Retomemos a la sesión pasada, donde habíamos visto una función que tenía esta forma. Y igual a una función racional, donde en el denominador teníamos una función cuadrática, x cuadrada menos 5x más 4. Y en el denominador, x menos 1. Lo que hicimos fue, fueron dos cosas. La primera fue, dado que tenemos una cuadrática, factorizamos la función cuadrática, y eso nos dio, en consecuencia, una segunda función, que es consecuencia de la primera, que es igual a x menos 4. Y vimos que podemos graficar, podríamos graficar la función verde, y igual a x menos 4, donde lo que teníamos era una recta más o menos de esta forma, donde x contra y nos daba una linea recta. Y todos los puntos en esta función estaban definidos. Cuando x vale 1, y valía menos 2. Cuando x valía 4, y valía 0. Y luego, procedimos a graficar la función azul. ¿Y qué fue lo que observamos al graficar x contra y en la función azul? Pues que, si x tenía un valor, o adquiría un valor igual a 1, ¿qué sucedía? Si x era igual a 1, pues resultaba que nos quedaba la función como y es igual a x cuadrado. Bueno, de hecho, vamos a sustituir. 5 es igual a 1, sería 1 al cuadrado, menos 5 por 1, más 4, entre 1 menos 1. Y eso nos daba, y igual a 1, menos 5, más 4, eso lo podemos solver, ¿sí? Pero abajo nos quedaba 0. Y un algo entre 0, hace que y sea, o más bien no sea, definida. Por lo tanto, decíamos que hay un hueco en la función. No hay un valor para 1. Y puede valer, perdón, x puede valer 0, y y tendría un valor negativo. X podría tener este valor, y y tendría un valor igual a 0. Y podría valer, x podría valer esto, y y tendría un valor positivo. X podría tener valores negativos, y y tendría valores negativos. Pero, cuando x vale 1, y no tiene ningún valor, no tiene, no existe un valor numérico para eso. Para y, cuando x vale 1. Y vimos que x sin 1 incluso puede valer un poquito menos que 1. Está, vamos a decir, a la izquierda del 1. Acá, podría valer 0.9. Y sustituyan rápidamente. ¿Cuánto es 0.9 al cuadrado menos 5 por 0.9 más 4 entre 0.9 menos 1? Calculen. Rápidamente. Si x es igual a 0.9, ¿Cuánto vale y? ¿Es posible que haya un valor numérico para y? ¿Cuál es ese valor? Calculenlo. ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Sí, se puede. Hay que demostrarlo. Aquí no se trata de porras. No se trata de echarle ganas, de ponerse las pilas. No, aquí no funciona con o sin pilas. Funciona a través de obtener el valor. Resolver la ecuación con un valor asignado a x. Punto 9. Otra cosa que deben traer además de papel numérico es, aunque sea un návaco. Es una de las caracoladoras más antiguas que tenemos. Si no, entonces quítense los tenis o zapatos y pueden tener dedos de manos y de pies y trabajar como dos mayas. En el sistema vigesimal. Tienen 10 dígitos para trabajar. Pueden hacer matemática vigesimal. En lugar de decimal. Para la función azul, entonces, si x es igual a 0.9, y cuarto vale. ¿Ya lo tuvieron? Si x es igual a 0.9. ¿Cuánto? Menos 3.1. O sea, si esto es 0.9, esto es menos 3.1. Ahora calculen, lo voy a poner incluso con negro para que se confunda. Si x es igual a 1.1, ¿y a cuánto es igual? Y a 1.1 al cuadrado menos 5 por 1.1 más 4 entre 1.1 menos 1. ¿Cuánto? Menos 2.9. Menos 2.9. Menos 2.9. Quiere decir que estaría, 1.1 estaría a la derecha del 1. y por lo tanto este valor en negro, este punto negro en el DT de Y valdría menos 2 punto ¿le me dijiste? 9 ok, mis palabras Y sí está definido cuando es un poco menor que 1 punto 9 es menor que 1 y entonces Y vale menos 3 punto 1 tiene un valor negativo de 3 punto 1 si X es un poco mayor que 1 entonces Y vale menos 2 punto 9, tiene un valor menos negativo que el anterior ¿qué sucede si nos acercamos más a ese 1 no definido? ¿qué sucede si vamos a volver a ponerlo en rojo si X es igual a 0.99 nos estamos acercando 10 veces más al 1 ¿cuánto vale Y? ahora es punto 99 punto 99 será punto 99 al cuadrado menos 5 por punto 99 más 4 entre punto 99 y menos 1 menos 3.01 menos 3.01 y para no dejar y terminar este ejercicio si X es igual a más cerca de punto 1 pero desde la derecha 1.1 tendría que ser 1.01 10 veces más cerca de 1 desde la derecha ¿cuánto vale Y? 1.01 al cuadrado menos 5 por 1.01 más 4 entre 1.01 menos 1 menos 2.99 menos 2.99 ok bien dijimos entonces que esta función si está definida pero 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 tenemos un límite el límite de la función está definido cuando X tiende a 1 el límite cuando X tiende a 1 de Y igual a eso ¿cuánto vale el límite? 1. ¿cuánto vale el límite? sería este no ¿cuánto vale el límite? para poder saberlo tenemos que factorizar ¿cuánto vale Y cuando X es igual a 1? ¿cuánto vale esto? no lo podemos calcular aquí tenemos que factorizar ¿cuánto vale Y cuando X vale 1? menos 3 entonces decimos que el límite de la función racional X cuadrada menos 5X más 4 entre X menos 1 es igual a 3 a menos 3 cuando X tiende a 1 el límite de X cuadrada menos 5X más 4 entre X menos 1 cuando X tiende a 1 es igual a 3 así lo leemos ¿vale? lo leemos el límite de X cuadrada menos 5X más 4 entre X menos 1 es igual a menos 3 cuando X tiende a menos 1 es decir leemos esto y al final leemos X cuando X tiende a 1 ¿vale? eso es para el caso de una función que cuando la factorizamos nos da una línea recta de hecho la función racional aunque tiene una cuadrática el hecho de que sea una función racional donde el numerador es lineal nos transforma la ecuación o más nos define que la ecuación finalmente es una función lineal pero es una función lineal limitada una función lineal con un valor en el cual no está definido tiene un hoyo la función no es tan efectuosa así es no está definido aquí puede tener valores por encima de este hueco puede tener valores por debajo de ese hueco pero no tiene no existe un valor en ese hueco en ese punto eso es una fumada matemática o es posible que existan en la naturaleza fenómenos de ese tipo y más importante para nosotros biólogos existirán ese tipo de conceptos de números no definidos o fenómenos donde no se pueden definir números o describir el fenómeno con números en la naturaleza en sistemas biológicos ¿ustedes qué creen? ¿existirán o no existirán? esta es una breve y rápida historia cuando yo empecé a trabajar en mi servicio social y finalmente en mi servicio social siguió toda mi primera parte de mi carrera como biólogo llegué un tanto accidentalmente a un laboratorio que era laboratorio de bioquímica y biofísica en ese laboratorio se estudia cómo se transforma la energía en los seres vivos a nivel celular entonces lo que necesitamos entender es cómo están hechas las células cómo están las células fundamentalmente desde el siglo XIX desde finales del siglo XIX se sabe cómo están hechas las células poco a poco se puede desarrollar el conocimiento de la estructura celular y llegamos a conocer que las células están formadas esas son las descubiertas por Lieberhuk y por este y por Robert Huck Anton van Lieberhuk y Robert Huck un holandés y un británico que las descubrieron por los microscopios pues típicamente los libros de biología las dibujan así aunque cuando uno las ve en un microscopio las de la cebolla como son son más bien así ¿no? entonces finalmente las células pueden tener muchas formas no importa si son de animales si son de vegetales si son bacterias todas las células y ese es el primer paradigma de la biología moderna el primer paradigma de la biología moderna con lo que se funda la biología es decir el primer modelo que explica la base de la biología la base elemental o unitaria de la biología la unidad biológica fundamental ¿cuál es? la célula ¿bien? como es una célula el primer paradigma dice que es la teoría celular dice que todas las células en todos los organismos todos los seres vivos están formados con células o por células ¿conocen algún ser vivo que no esté formado por células? ¿lo han visto por ahí? ¿lo saludaron el día de hoy? ¿algún ser vivo que no esté formado por células? ¿aún el alguien de alguien debería estar formado por células? ¿de acuerdo a la teoría celular? ¿de acuerdo al primer paradigma de la teoría? ok ¿cómo es una célula? ¿de qué está hecha una célula? ¿en qué se basa una célula? ¿qué se requiere para que exista una célula? es una membrana celular si no hay membrana no hay célula punto ¿de qué está hecha la membrana celular? de lípidos de lípidos grasas en particular y más abundantemente aunque hay de diferentes tipos de lípidos los más abundantes son los fosfolípidos que los representamos un fosfolípido está formado por un grupo fosfato unido a una cadena hidrocarbonada larga que sería el lípido o la grasa más el grupo fosfato que por cierto tiene carga negativa que puede ser de menos 2 menos 4 menos 3 etc esto hace que tenga carga eléctrica incluso por la posición de los oxígenos es polar por la estructura química y la electronegatividad de los oxígenos es polar no porque yo ve en el polo norte no es Santa Claus Santa Claus es polar también y no porque tenga carga eléctrica es más ni siquiera existe alguien por ahí se puso a llorar ok ok eso y el hecho de que por aquí hay agua aquí hay agua aquí hay agua ¿qué pasa cuando los fosfolípidos que tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica se entran en contacto con el agua pues se acomodan de acuerdo a su afinidad por el agua de hecho que sea hidrofílico significa que le gusta el agua si es hidrofóbico es como su hermano adolescente que no le gusta el agua por eso no se van es hidrofóbico si casi todos los laborales pasan por una etapa así le decimos la etapa hípica ok y entonces eso lleva a que los lípidos se arreglen de esta manera los fosfolípidos dicen aquí si funciona que lo afín se junta con lo afín las partes hidrofóbicas los segmentos hidrofóbicos de las moléculas se juntan entre sí y se separan de lo que no por lo que no son afines por el agua y en cambio las partes hidrofílicas se juntan con lo que son afines con el agua entonces que hay acá agua que hay aquí agua esto es afín por el agua esto es afín por el agua esto no es afín por el agua entonces se separa el agua hay otro fenómeno que más adelante lo vamos a revisar lo vamos a ver ya lo hemos mencionado que es el concepto químico de pH por ahí ya lo definió en alguna sesión pasada matemáticamente ¿cómo se define matemáticamente el pH? aunque el matemático no sepa química luego sucede ¿eh? ¿cuánta cantidad de acidez o basicidad de acidez? bueno es decir químicamente es la abundancia en función del volumen o concentración de de protones los que producen la acidez en el medio en un ambiente en un medio pero química matemáticamente ¿cómo se define cómo se calcula? es una función logarítmica que la multiplicamos por menos uno para que se vea bonita en realidad si no se vea medio fea gráficamente de es la expresión logarítmica de ese número de la concentración de iones hidrógenos ¿bien? ¿de dónde viene químicamente el concepto de pH como concentración de iones hidrógenos? ¿de dónde vienen los iones hidrógenos? ¿de dónde salen? pues si recordamos que el agua es polar decíamos es polar por su estructura química es angular una molécula angular no es lineal es angular y debido a que los elementos químicos presentan una propiedad llamada electronegatividad que es el gusto por los electrones pero alguien tendría que decir que entonces electronegatividad no electronegatividad se llama así debido al nombre que le dio Franklin a las cargas eléctricas negativas y positivas el fuerte le dijo hay dos tipos de cargas eléctricas las negativas y las positivas y no se refiere a que unas sean buenas y otras sean malas no 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 hay energías positivas ni negativas en el universo no hay cargas positivas y cargas negativas y bendecidas bautizó Benjamin Franklin cuando estudió la electricidad y estas cargas eléctricas existen en la materia el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno y eso hace que se generen cargas eléctricas en la molécula se acumulan las negativas sobre el oxígeno y las positivas en la región de los hidrógenos eso hace entonces que tengamos dos cargas una negativa y una positiva como hay cargas medibles decimos que esto es una molécula o una cosa con polaridad eléctrica están las cargas negativas negativas y positivas si no hubiera una distribución geométrica que separara las cargas simétricamente si estuvieran todas hechas bolas se neutralizarían y entonces la molécula no sería polar sería eléctricamente neutra aunque tenga cargas eléctricas si están mezcladas homogéneamente las fuerzas como son vectoriales fuerzas eléctricas son vectoriales se neutralizan valen cero no es que vala el valor es cero no de que vale madres no vale cero pero les digo que se neutralizan valen cero la suma de todas las fuerzas es cero y entonces ese compuesto es no polar y eso sí existe les voy a poner un ejemplo lo han visto seguramente en sus clases de química el cloroformo que tiene también una forma angular el cloroformo no es el tetracloro de carbono pero el tetracloro de carbono ahí está el tetracloro de carbono se parece al metano en la forma en la estructura es tetraédrico decimos química y resulta que el cloro como al oxígeno es muy electronegativo más electronegativo que el carbono eso implicaría que haya una carga negativa sobre el cloro siempre hay una carga negativa sobre el elemento más electronegativo y una carga positiva sobre el elemento menos electronegativo bueno tenemos cuatro cloros cada uno más electronegativo que de carbono recuerden las cargas eléctricas generan fuerzas son equivalentes a fuerzas y las fuerzas son vectoriales que es decir tienen dirección y sentido además de la magnitud la magnitud numérica ¿qué pasa si tenemos fuerzas jalando de esa manera en esa estructura? ¿qué es lo que ven? es un poco como el juego de jalar la cuerda ¿qué es lo que está moviendo? pues no se mueve para ningún lado las fuerzas son iguales están simétricamente distribuidas y entonces no hay una polaridad neta y pasa algo incluso todavía más interesante en una molécula que está muy se ha vuelto muy popular muchos la quieren otros no la quieren tanto que es el CO2 dióxido de carbono ¿cómo es visto así el dióxido de carbono? CO2 dijimos el oxígeno es más electronegativo que el carbono ese sí es el curvo de tirar la cuerda dos equipos iguales a ambos lados de la cuerda ¿para dónde se mueve? para ningún lado ambos compuestos el tetracloruro de carbono y el dióxido de carbono son no colares a diferencia del agua en el agua es clara la polaridad positivo o negativo en esto está un la cosa es que esto es tridimensional entonces es un poco más difícil visualizarlo pero el dióxido de carbono es de fácil es una molécula lineal y jala parejo para ambos lados los oxígenos eso hace entonces que esta molécula sea decimos no polar no polar ok este también es no polar y esto es polar la presencia la presencia dos características del agua número uno que tiene hidrógeno y número dos que es polar hacen que fácilmente le pueda pasar algo químicamente la voy a poner ahora como si fuera lineal nada más para fines de entender que caramba si es el pH químicamente hablando el pH de hecho matemáticamente también termina definiéndose por un cambio químico que le pasa al agua ¿cuál es? el hecho de ser polar hace que fácilmente alguno de los dos hidrógenos se pueda soltar el enlace se rompa ¿sí? ¿de cuál enlace? Bond en inglés por cierto ayer se murió uno de los actores que hizo James Bond Roger Moore vaya no me va a un agente secreto de su majestad el agente Jaime en enlace mejor en inglés ¿no? James Bond suena menos ridículo ok los enlaces se pueden romper y cuando se rompe en este caso se rompe así decimos que es heterolítico el hecho de que sea heterolítica o no o no homogénea sino heterogénea la ruptura del enlace da lugar a que que quede H o más H pero como el hidrógeno perdió los electrones se queda positivo como el oxígeno se quedó con los electrones se queda negativo y a este le llamamos como hidroxilo es el anión hidroxilo o el anión hidróxido este es un hidrógeno y esto que es el famoso protón le decimos protón porque finalmente la molécula de agua es un protón más un electrón es el átomo de hidrógeno pero no es una barbaridad el átomo de hidrógeno 1 es 1 porque es un protón y un electrón si el electrón se va como aquí que queda solo el protón por eso es que el átomo de hidrógeno ionizado o sea que ha perdido el electrón y se queda con carga eléctrica positiva esta que dibujé y aquí le llamamos protón estrictamente deberíamos llamarle ionidrónio porque los protones como tales de hidrógeno no existen en la naturaleza biológica como protones oritos no es protones doradores en el universo biológico siempre están asociados a agua se les pegan al agua y forman el ionidrón sea el protón o ionidrónio esa es la consecuencia de su existencia existe un concepto químico llamado acidez que la acidez es cuando hay muchos de estos cuando hay muchos de estos el medio es ácido cuando hay muchos de estos el medio es el opuesto básico si hay pocos protones y muchos hidróxidos o hidróxidos entonces el medio es básico si hay muchos protones y pocos hidróxidos el medio es ácido todo este rollo ¿por qué? si tengo células que están formadas por líquidos y agua en el citoplasma y afuera de la célula ¿qué puede haber? ¿qué puede suceder al agua? pues se puede hidrolizar se puede romper y puede proporcionar protones al medio en las palabras al haber protones en el medio valores numéricos para H puedo calcular el logaritmo negativo de H y tener valores numéricos de pH entonces yo puedo medir el pH aquí ahí tiene valores numéricos puedo medir el pH aquí hay valores numéricos lo puedo medir le puedo poner un electrón de un pHímetro y medir el pH y puedo graficar cómo cambia el pH cuando me acerco a la membrana ¿sí? ¿verdad? estoy viendo el pH aquí me acerco me acerco me acerco y voy viendo cómo de hecho cambia el pH porque el hecho de que tenga yo aquí fosfatos cargas eléctricas negativas hace que los protones se acerquen negativo atrae a positivo si el protón es positivo los fosfatos atraen a los protones entonces cerca de la membrana el pH es muy ácido eso fue algo que encontramos cuando estudiamos las membranas biológicas y modelos artificiales de ellos entonces cerca de las membranas de las células hay una gran cantidad de protones aquí el número es muy grande y entonces el pH es muy ácido es muy ácido cuando me alejo de la membrana el pH se hace menos ácido tiende a ser negro entonces yo puedo medir el pH lejos de la membrana y puedo acercarme puedo acercarme aquí voy a tener pH muy ácidos pH muy bajos y qué pasa cuando llego a la membrana para luego seguir midiendo adentro de la célula el pH adentro de la célula el pH intracelular ¿qué pasa cuando llego a la membrana? ¿qué pasa? ¿puedo seguir midiendo el pH? si pongo un electrodo adentro de la membrana aquí ¿podré medir el pH? ¿puedo medir ¿de qué depende el pH? de la presencia de la existencia de la formación de iones hidróneos o protones ¿qué sucede aquí? esta parte de aquí si es cierto tiene hidrógenos los fosfolipios tienen hidrógenos 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 pero estos enlaces son covalentes y los enlaces covalentes son de los más fuertes que hay en el universo es decir los hidrógenos están muy fuertemente pegados a los carbonos de la cadena de hidrocarbona difícilmente se suelta si los puedo romper pero antes de romper el enlace rompo toda la molécula ya no es ni siquiera fosfolipios es lo que hacemos cuando quemamos grasa cuando quemamos así la molécula se rompe se transforma de una molécula de CNHN o HNN a dióxido de carbono y agua ya no es el fosfolipio podrá incluso hasta hacer carbón se convierte en grafito se carboniza pero no se pueden obtener estas cosas en tus palabras aquí hay protones hay un histidronio no ¿puedo medir aquí pH? no es si grafico eso ¿a qué se parece? puedo medir el pH por afuera de la membrana por afuera de la célula puedo medir el pH por adentro de la célula pero no puedo medir el pH en la membrana celular es un hoyo en el concepto de pH celular no existe un pH en membrana no es que valga cero no es que no se puede medir no hay un número está indefinido entonces igual ¿podría yo medir el pH del cloroformo? ¿qué es lo que se dice? del nemicisto cloroformo del tetacloruro de carbono tengo un recipiente un vaso con tetacloruro de carbono es un líquido le meto el electrodo de pH ¿puedo medir el pH ahí? ¿cómo es el tetacloruro de carbono? ¿de qué está hecho? de cloro y de carbono no hay hidrógenos ¿puedo medir el pH? no puedo medir el pH no está definido entonces el concepto matemático de indefinición que es un concepto relacionado con el límite de las funciones si existe en la naturaleza no es una fumada matemática eso para que entonces estemos en la situación de sus compañeros matemáticos no nos digan por el loquito están locos por otros motivos pero no por eso ¿bien? ok continuemos por eso es que es importante entender esto no es solamente un tema pegado en el programa de matemáticas que tienen que tragarse no más bien más bien es un concepto que debemos entender ¿bien? porque si llega un momento que se le quiere que es necesario usarlo incluso para que si llega el tutor del proyecto y le dice ah ve a medir esto profesor no le haga loco eso no se puede medir se le dice tienen que medir el pH membranal en las plantas no sé qué no no profesor el pH membranal no existe regreses a la primaria ok bueno es que luego también se encuentran acá la cosa balancea tu pH ¿qué es eso? alcaliniza tu medio no eso es grave las tierras seguro estériles no se puede cultivar y cuando las tierras son demasiado alcalinas de repente llegan conceptos de ciencia al lenguaje popular al uso al pretendido uso popular con desconocimiento es decir sin conocerlo y sin entenderlo y surgen las llamadas pseudociencias lo grave es que luego por medio de eso le quitan el dinero a la gente le venden productos milagros fantasías prefiero comprar las fantasías de Pixar es así son divertidas como un perro chihuahua que no nos chihuahua es un solo es coco la estrenan en octubre creo ok ya la veremos esto es realidad y la ciencia nos ayuda a acercarnos a entender la realidad la realidad en el mundo real pero eso no significa que no podamos gozar con cosas que sabemos que son fantásticas podemos leer los viajes de Bouliver y nos podemos divertir podemos leer a Julio Verne que muchos acerca de la realidad igual nos divertimos podemos leer el Leninger de bioquímica y también nos divertimos ¿eh? de verdad si por eso se volvió todo bien ok vayamos entonces ahora a otras funciones a otras ecuaciones ejemplos grafiquen primero tienen que tabular y antes de tabular tengo que poner la función f de x es igual o y es igual vamos a cambiar f de x le decimos que f de x es igual a y y y x y es igual a 1 entre x tabule desde menos 4 x y desde menos 4 hasta más 4 ¿cuánto vale y? hagan la tabla y después hacen la gráfica p d 0 p 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 servers 3 y igual a 1 entre x desde x igual a menos 4 hasta x igual a más 4 hasta x igual a menos 4 hasta x igual a menos 4 si les van a salir los valores ¿cuánto vale cuando x igual a menos 4? menos 0.25 cuando x es igual a menos 3 menos 0.33 menos 2 menos 1 0.234 menos 0.50 para continuar con ser coherente menos 1 1.00 para 0 ¿eh? indefinido para 1 1.00 para 2 más 0.50 para 3 más 0.33 para 4 más 0.25 vamos a ver si lo podemos poner aquí profe ahí menos 1 es igual a menos 1 ¿es menos 1? no menos 1 es menos 1 ok menos 1 es menos 1 correcto bien entonces tenemos el valor máximo el valor máximo de y es 0.25 no el valor máximo de y es 1 vamos a poner el valor mínimo es 0.25 digamos que este es 0.25 este sería 0.5 este sería 1 y tendríamos para x igual a 1 2 3 4 pusimos valores por no dejar calculenme para 5 0.2 ¿no? 0.20 ok correcto entonces no puedo graficar en este sistema practicando los valores negativos estarían acá no estarían estarían acá ¿no? negativo negativo estarían acá vamos a quedarnos con los positivos cuando x vale 1 y vale 1 estaría aquí cuando x vale 2 y vale punto 5 cuando x vale 3 y vale punto 33 cuando x vale 4 y vale punto 25 cuando x vale 5 y vale punto 2 ¿qué forma tiene? cuando x vale punto 5 ¿cuánto vale y? 2 2 1 2 3 4 acá está el 2 punto 6 entonces aquí estaría por aquí ¿qué forma tiene? más o menos n es la ahora es una función diríamos de valores mayores de x 5 a 4 a 3 a 2 a 1 viene así sube 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 de repente se vuelve indefinido y luego ¿qué pasa? surge aquí abajo o sea pásale aquí de aumentar mucho el valor ¿qué pasa? cuando y vale punto 1 calculen punto 1 o sea se acerca al 0 ¿cuánto vale? y si x es igual a 0 punto 1 y es igual a ¿cuánto? 10 ¿10? no sé estoy preguntando porque no sé bueno no sé pregunto dice mi esposa que no vamos de viaje a algún lugar oye este ¿cómo llegamos a tal lugar? porque ya nos perdimos me dice pregúntale o no yo encuentro un lugar no puedes preguntar ahí sí debería preguntar ¿verdad? a ver si de plano estoy tan perdido que mejor pregunto ok entonces ¿dónde estaría la escala? allá o sea aumenta 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 y de repente está indefinido cuando llega a 0 es más no llega a 0 no llega a 0 está indefinido y cuando paso a valores negativos como por arte de magia pum aparece ahí abajo se vuelve así normal negativo x y entonces empiezan a aumentar los valores de y hasta acercarse a el 0 de y de hecho fíjense 1.5 .3 .23 .25 .2 .1 también se va acercando a 0 pero pero parece que tampoco está ya definido ¿de qué figura geométrica es esa función? ¿es una función? sí, sí es una función porque no hay dos valores de y para un mismo valor para un otro valor de x recuerden que si una ecuación para un valor de x hay más de un valor de y 2 3 n entonces no es una función es una ecuación pero no es una función para que sea una función a un valor de x debe corresponder solo uno y un valor de y ¿bien? entonces es una función sí, sí es una función pero es una función que también tiene límites o que tiene indefiniciones diríamos que el límite de y es igual a cero cuando x tiende ¿a qué? no es una vez ¿está así? no el de y el de x a infinito a números muy muy grandes si aumento el valor de x el valor de y disminuye vean aumento el valor de x el valor de y disminuye aquí lo aumente hasta ¿qué pasa cuando x es igual a 10 mongan x es igual a 10 ¿cuánto vale y? 0.1 se acercó todavía más pero no llega a 0 esta es la ecuación o la función o la fórmula de una hipérmola y una hipérmola es una función límite porque no está definida en y ni en x es decir en el caso de cuando disminuye el valor de y aumenta mucho el valor de x pero nunca llega a 0 el valor de y se vuelve casi paralela al eje de las x casi es una línea horizontal a esto le llamamos una asíntota una asíntota horizontal ¿qué sucede cuando x disminuye y se acerca a 0? pues que también aumenta el valor de y aumenta 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 se acerca al eje de y pero nunca llega a valer 0x aumenta mucho el valor de y pero nunca llega a 0 el valor de x esa también es una asíntota y es una asíntota vertical entonces las funciones asintóticas también son funciones límites también tienen límites esas funciones hay un límite en una función asintótica en toda función asintótica hay un límite bien vamos a poner otro ejemplo de otra de otra función veamos y es igual a x cuadrada tabule x y desde menos 4 hasta más 4 ¿cuánto vale y? para y igual a x cuadrado 2 2 3 2 2 2 5 ya lo tienen a ver para x igual a menos 4 ¿cuánto vale 10? 16 déjenme escribir así los valores quitar los puntos pasar a valores menos 3 menos 2 menos 1 0 1 2 3 4 para menos 3 9 para 2 4 para 1 1 para 0 0 para 1 1 para 2 4 para 3 9 9 para 4 16 la podemos graficar pongamos a una escala en azul el valor máximo es 16 veamos el siguiente es 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aquí es digamos aquí es 10 entonces aquí sería 1 2 3 4 5 aquí sería 5 ahora es la gráfica azul en el horizontal no cambiamos para el menos 4 no me cabe pero para el menos 3 déjenme trazar aquí al menos hasta menos 3 3 aquí está aquí se puede aquí se puede sí se puede sí se puede ahí está aquí sería menos 1 menos 2 y menos 3 veamos para menos 3 vale 9 acá está para menos 2 vale 4 aquí está para menos 1 vale 1 aquí está para 0 vale 0 aquí está para 1 vale más 1 para 2 vale 4 2 vale 4 para 3 vale 9 ¿qué forma tiene? ¿para quién? no sé quién sea la tarbólica la parábola la hipérbola esta es una hipérbola y esta es una parábola ok vayamos a otra y igual a x a la cuarta x y y desde x igual a menos 4 hasta más 4 vayan calculando una vez pongo yo aquí menos 3 menos 2 menos 1 0 1 2 3 x a la cuarta 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 Ya los tienen Al menos el pilero Cuanto X vale menos 4 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cuándo X vale 1? 1 ¿Cuándo X vale 0? 0 ¿Cuándo X vale 1? 1, 16 81 y 256 ¿Podemos graficarlo? Tendríamos que hacer otro eje de Y Ahora lo vamos a poner en verde El valor máximo es 256 Te vas 250 200 Acá sería 250 Aquí sería 200 Aquí sería 100 Aquí sería 50 Aquí sería 150 ¿Ok? Bien Vamos a ver Cuando X vale menos 4 Y vale 256 Por acá Cuando X vale menos 3 Y vale 81 100 Es como por aquí Cuando X vale menos 2 Es 16 Es como por acá Cuando X vale menos 1 Y vale 1 Está por aquí 0 0 1 Luego Decíamos 16 Luego ¿Cuánto dijimos? 81 ¿Se va? Sí 81 Y 256 ¿Qué es? Otra parábola Lo que varía es La apertura O la concavidad O la concavidad De la parábola ¿Bien? Ok Vamos a otra Vamos a otra Vamos a otra Vamos a La IPH Esto es igual A poner Y es igual A menos logaritmo De X En este caso Tabule Para X Y Y 10.000 1110 1 0 ¿Tiene sentido Graficar Valores de X Negativos? ¿Qué es X? ¿Qué es X? La concentración La cantidad De átomos De hidrógeno Ionizados Por unidad De volumen Eso es concentración Cantidad de materia Entre unidad De volumen ¿Bien? ¿Tiene sentido Tiene sentido Graficar Valores Calcular Valores negativos? Sería como si hay Menos 4 Miligramos No tiene sentido Diríamos que está Indefinida la función Para valores negativos De X ¿Correcto? La fijemos entonces Para esos valores De X De concentración De protones Mil 10.000 1.100 10.1 Ahora la relación La proporción Entre estos valores No es lineal Es de orden De magnitud 100 veces 10 veces menor 100 veces menor 1.000 veces menor 10.000 veces menor A la cantidad mayor ¿Cuánto vale Y? ¿Cuál sería El valor de pH Si hubiera Una concentración De 10.000 Protones Por litro ¿Cuánto? Menos 4 ¿Seguro? Sí ¿Cuánto es? 4 El logaritmo Te va Te da un número negativo Pero lo multiplicas Por menos 1 Y entonces Te da un valor de Y Positivo Igual a 4 ¿Verdad? ¿Para 10? ¿Para mí? 3 3 ¿Para 100? 2 ¿Para 10? 1 ¿Para 1? ¿Para 0? ¿Para 0? ¿Para 0? ¿Para 0? ¿Para 0? ¿Para 0? No, ese error Es indefinido La calculadora Hace ese camote Y entonces Te dice que es error No, 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 no Es calculadora No, no matemático Ni biólogo Ni químico ¿Para 0? Ok Entonces Ahora que Tenemos que cambiar ¿Cuál eje? ¿Cuál es X Y cuál es Y? X es el horizontal X es la concentración Entonces tenemos Necesitamos cambiar La escala ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? ¿De última La puedo expresar En valores 10 a la 3 10 a la 4 10 a la 3 10 a la 2 10 a la 1 Entonces podría ser aquí 0 es 0 10 a la 1 Es 1 10 a la 2 10 a la 3 10 a la 4 Ok Y en el eje de Y Pues es una escala lineal Esta es una escala Logarítmica ¿Bien? Entonces Estamos hablando Estamos ante una función Logarítmica No es una función Hiperbólica Ni parabólica Sino que es Logarítmica Tenemos entonces Vamos a decir Que sea 1 Dejame verlo aquí 1 1.0 2.0 3.0 4.0 Ok Entonces cuando La concentración más grande 10 a la 4 El pH Es 4 10 a la 4 Es 4 Aquí está 10 a la 3 Es 3 Aquí está 10 a la 2 Es 2 10 a la 1 10 a la 1 Es 1 Y 10 a la 0 Está indefinido Entonces esta Para poder trazarla Tengo que hacerla Me quedo medio chueca Tendría que ser Tendría que ser Aproximadamente Así En el 8 O el 4 Este estaría el 4 De hecho Podría yo Calcular 10 a la 5 ¿Cómo se dice? Este Estar colando 10 a la 5 Es 5 pH 5 ¿Bien? Ok Se ve lineal Se ve como línea recta ¿Pero es realmente Una línea recta? No porque la escala A horizontal La de las X Está expresada En forma logarítmica Esto es un truco En la de graficar Por cierto Aquí No está definida Aquí hay un Ollo en la función También tiene una También es una función Límite Entonces como se dan cuenta Las funciones de límites Salen hasta de las coladeas Vamos a Terminar de ver Funciones de límites El próximo Viernes Por hoy Creo que fue suficiente Bien